de puta madre que lo parió, nos hizo un gol en negro y está haciendo la banda de River se quedó enganchado a un jugador de boca está haciendo la banda de River, mirá lo que está haciendo este no, no puede ser tan turro, lo hizo se puede creer que no es aquilombo está gritando el gol pasándose la mano contra la banda de River está haciendo aquilombo no tienen que echar a la tele, le echaron por eso no tienen que echar a la tele se tiene que ir este negro pistolero no puede hacer lo que hizo que fue, que fue como va a hacer eso y se va a venir a hacer la banda de River a ti le lucharon por eso una vergüenza lo que hizo este muchacho una vergüenza este pistolero te digo más, si no lo vio el árbitro lo tiene que ver Línea o el cuarto árbitro hay seis árbitros lo tienen que echar si andate y si no pegarle un bife si no pegaste, de que te la vas quien te cree que sos andate quien te cree que sos quien te cree que sos el árbitro lo tiene que echar lo tiene que echar el árbitro como va a ser el gol y se va a ir demostrando la banda de River a TV cuando hizo la gasilita lucharon y acá tiene que pasar lo mismo viejo lo que hizo este hombre es para que después haya quilombo todos los días pero quien se cree que es este hombre lo rajan de todos lados un mediocre un mediocre que ahí entró con una pistola en un vestuario y que viene a la mismísima y ahora se tira el caradura caradura hay que echar el árbitro escuchame, el árbitro no tiene lo bueno suficiente porque él tiene que parar todo ese quilombo porque se queda de mano cruzada no aparece la autoridad ni su quilombo se agarran todos los jugadores cara dura Herrera despertó por favor pero quien te cree que sos pata sucia quien carajo te cree que sos que venís a la bombonera a cancherear pero quien carajo sos que te echan de todos lados pero quien te cree que sos ahí lo tienen que decir que te haces el canchero que no hiciste nada anda a cagar mirá vos que venís a la bombonera y te venís a hacer porque haces un gol dejate de romper las pelotas el árbitro es otro caradura lo tiene que echar el árbitro para que hay seis árbitros para que hay seis árbitros nadie vio lo que hizo Gutiérrez por lo mismo le echaron a Tevez en la cancha de River por lo mismo le echaron a Tevez dejate de romper las pelotas viejo otro partido boca central complicado los complica Gutiérrez sin árbitro el árbitro Herrera aquel que amonestaron en el primer tiempo a cuatro jugadores de boca en aquel partido con River y que amonestaron solamente a uno de River yo cuando Daniel dijo yo no lo había visto Daniel con claridad vi a él y dije bueno será no será pero bueno viendo claramente que lo hizo es una situación compleja porque realmente no tiene ninguna necesidad marcó el gol porque tiene que venir aquí a hacer un gesto de River jugó equipo donde él no juega equipo donde él se fue también mal como hace siempre en todos lados se fue mal de Racing pero bueno lamentablemente los partidos de Boca y Central están signados por esto esto que organizó Central después de aquel famoso partido con Ceballos que gran parte del periodismo también favoreó y que llevó a que Boca en el partido en Córdoba no le cobraron un penal porque como a Boca porque le iban a dar un penal si le habían dado otro a ver lo que va a hacer Herrera sigamos Herrera y la amarilla en la mano es un cara dura si le saca amarilla es porque el obvio hoy es un cara dura ahí va a molestar a una de Boca también si porque Centurión pegó un golpe es lo que le marcaba a Coblet los dos le dijo Coblet los dos entonces fallo Salomón y con la amarilla para los dos lo echó lo echó está bien porque Centurión pegó un cortito y ahora va a hacer un cargo ahora lo va a buscar Centurión ¿a quién estás llamando negro cagón? ¿por qué no te vas y te dejás romper las pelotas? Quilombo que hizo pero ¿quién se cree que es este patasucia viejo? miralo, miralo se va festejando mirá, mirá, mirá pero ¿quién se cree que es este en un país donde la justicia hubiese estado a oficio cuando entró con el revólver no puede jugar nunca más este hombre y sigue provocando mirá vos y sigue provocando algo va a hacer antes de irse acordate se hizo la banda de vuelta hizo la banda de vuelta cuando estaban por meterse en el túnel se hizo la banda de vuelta una vergüenza la verdad una vergüenza ahora lo poco inteligente que es Centurión también no lo echaba si Centurión no le pega no lo echaba a T. Gutiérrez la única función era la de T. Gutiérrez pero no lo iba a echar Herrera vos te pensás que Herrera no iba a echar a T. Gutiérrez si acá la cancha de Boca el único que hizo fue molestar a jugadores de Boca contra el River una vergüenza acá las expulsiones y los penales son contra Boca cuando llegas al revés no se existen Lustos ya va por el segundo penal que cobra después el que no le cobró a uno de contrasentral exactamente igual pero bueno así están las cosas T. Gutiérrez y Centurión expulsados uno a uno el partido y empezar de nuevo vamos Boca Gutiérrez no tiene que jugar más en el fútbol argentino no tiene que jugar más entró con un revólver camorrea en la cancha de Boca ¿qué más queremos? aparte en la semana dijo que no estaba cómodo el Rosario que seguramente se va a fin de año pero que se vaya mañana es un provocador es un provocador podían haber armado un desastre y esto todavía y esto todavía falta un tiempo y medio va a ser muy complicado esto poquitito de respeto ¿no? poquitito de respeto ¿no? ¿quién carajo se cree que es este Gutiérrez? ¿quién carajo se cree que es? fracasado de todos lados donde estuvo lo echaron de una patada en el culo donde todo y así lo tienen que echar de la Argentina y que no vuelva nunca más yo digo que son jugadores que se creen más de lo que son por supuesto Camorrero 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 mirá que venís a la Argentina en la cancha de Boca y haces un gol para Central en vez de festejarlo en beneficio de Central le está rindiendo un homenaje a River está loco porque Tevez por lo menos le hizo la gallinita a River este viene jugando en vez de respetar y de disfrutar del gol de Central le está rindiendo un homenaje a River en la cancha de Boca de donde le echaron de una patada en el culo por mala presión y mala leche que es muy bien está suspendido no juega ah bueno menos mal por algo lo dice entonces y claro si no no puede hacer eso no pero igual como jugador de la selección también eh representa la selección como jugador de la selección argentina una vergüenza también lo de Funes Mori una vergüenza lo de Funes Mori repetí el Twitter que hizo Funes Mori el mamarracho ese que hizo que grande sos y arroba la cuenta de Teófilo Gutiérrez ajá el mamarracho digo por lo que escribe ¿no? bien Funes Mori vos sabés que lo de Teófilo está en la principal exportada de todos los diarios eh la locura que hizo Teófilo Gutiérrez en la bombonera fue vergonzoso lo vi clarito lo tengo en diagonal y además me muestra no es un video que se ve que también después de hacerse la franca se aprieta la nariz ese clásico gesto que hacen algunos también de muy mal gusto aquí en la bombonera bien